¡Hey! Hola que tal amigos de Programa Satélite, yo soy Tosca Margo y hoy en Más Calle me encuentro en uno de los lugares más reconocidos de la ciudad de Barranquilla se trata nada más y nada menos del Barrio Abajo un lugar cargado de muchas historias culturales, mucho colorido y en donde lugareños y turistas respiran aire de carnaval los 365 días del año acompáñame a recorrer lo que es el Barrio Abajo de Barranquilla pero antes vamos a preguntarle a los barranquilleros cuáles son los lugares más emblemáticos de este popular barrio de la ciudad La Casa del Carnaval, Museo de Carnaval, Cena, Arte y Cultura Por ejemplo, la Casa del Carnaval que era la Escuela Tercera hoy en día está convertida en la Casa del Carnaval El Sena, el módulo del Sena donde era la Escuela Esther de Playa y los Negritos del Barrio Abajo La Aduana, punto clave para el Barrio Abajo El Portal del Prajo que era anteriormente Armacenes SIA, punto clave para el Barrio Abajo también Por aquí no hay ninguno Bueno, aquí en el Centro Rosario, lo que son las aduanas es lo que llama más la atención al turismo porque fue donde inició, ahí donde llegaban los trenes Cuando Barranquilla tenía todo lo que era el ferrocarril de Barranquilla desde ahí se comunicaba con Puerto Colombia de los muelles importantes de Barranquilla que era el transporte jubial Los lugares más reconocidos del Barrio Abajo, por lo menos el estadio que ya ahora es una novedad aquí, la piscina La Casa del Carnaval, el Garrentería y el Coliseo Humberto Perea El museo, jajaja, al museo El museo El museo del carnaval El objetivo principal de Barrio Abajo es que las personas, tanto propios y visitantes bueno, más bien propios, se sientan como turistas aquí en Barrio Abajo y los visitantes descubran la magia que esconde este mágico territorio Vamos para un año, ahora el 13 de noviembre vamos a cumplir el primer aniversario y lo vamos a celebrar con un festival tradicional de aquí de Barrio Abajo Lo más importante del barrio, además de sentirse barrio bajero es que se descubra su tradición los emprendimientos de esas personas que vienen diario a diario, día a día trabajando toda la parte de la cultura, los saberes ancestrales también las tradiciones de los artistas en sí Barrio Bajo tiene mucho por descubrir todavía Lugares emblemáticos de Barrio Bajo tienen muchos pero si podría escoger, escogiera... vamos a elegir tres esto sería la Casa del Carnaval que es donde estamos ahora mismo la Iglesia del Sagrado Corazón que queda en toda la calle la felicidad está cargada de muchas historias y Chambajú, el primer palenco urbano bueno, hoy comenzamos aquí en la Casa del Carnaval y terminamos literal en Agosalsa el estadero, el segundo estadero más antiguo y más famoso de aquí de Barrio Bajo y Barranquilla la parte cultural aquí en el Barrio Bajo ha sido muy exitosa pues las comunidades ya me han apreciado bastante como artista aquí del Barrio Bajo y pues le he hecho entender que soy un pintor nacido de aquí y eso le ha gustado a toda la comunidad como pues me puede ver toda la representación del arte, la artesanía se ha llevado muy a gusto pues con mis artes y los invito para que descubran la magia, la tradición, saborea una alegría, una cocada y descubran Barrio Bajo con toda la magia que tú eres capaz de descubrir